La Policía Internacional Interpol rechazó emitir la difusión roja que el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador había solicitado para el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien actualmente vive en Nicaragua tras su nacionalización el pasado mes de julio por las autoridades del país. La difusión roja es el aviso y requerimiento para la búsqueda y localización de una persona contra quien existe una orden de captura judicial. La solicitud se hizo ante la Oficina Central Nacional OCN de Interpol en El Salvador para que se tramitara la difusión roja con la Secretaría General de este organismo policial, cuya sede es en Lyon, Francia. El juzgado la tramitó a petición de la Fiscalía General con el fin de localizar a los cinco exfuncionarios prófugos del gobierno de Mauricio Funes y luego seguirles el proceso de extradición. Funes, quien también vive en Nicaragua desde el 2016 y recibió en el 2019 la nacionalidad de este país cuya constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Sánchez Serén habría recibido 530 mil dólares como sobresueldo cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes. El pasado 28 de julio también se pidió alerta roja para Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido como Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas. Lina Dolores Pol, exministra de Medio Ambiente. José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura. Y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública. Pedro Cruz, defensor de Gerson Martínez, confirmó que la Interpol notificó al juzgado tercero de instrucción de San Salvador la decisión del rechazo de la difusión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.